Yo tuve una revelación de a San Miguel que me hablaba Ya no tienes que temer, yo te vine a proteger Y a quitarte esos fluidos, pues te quieren envolver Si tu quieres progresar y buena vida seguir llevando Reza a Dios y a San Bernardo, que siempre te están cuidando Reza a Dios y a San Bernardo, oye que siempre te están cuidando ¡Oyelo! Si no me quieres creer, pregúntale a San Miguel Con yema y a Belén va, con el lengua y changón Te digo ese negrito, los coros te joyó Si no me quieres creer, pregúntale a San Miguel Y pa' mi amigo Ernesto Batista me dijo, yo tengo el niñito de atoche Pa' que te cuide toda la noche y no me reproche Si no me quieres creer, pregúntale a San Miguel También te mando la Virgen María, pa' que te cuide también de día, Sofía Si no me quieres creer, pregúntale a San Miguel ¡Fue la zapato viejo! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Manga! Esto fue lo que trajo el barco A los dominicos de la 105 Oye, ¿qué va? Si no me quieres creer, pregúntale a San Miguel Si no me quieres creer, pregúntale a San Miguel Oye, la rumba pa' gozar Si no me quieres creer, pregúntale a San Miguel Lo que traigo es salsa, cosa buena Pregúntale a San Miguel Pregúntale a San Miguel Espero que le gustaras a Miguel Miguel, al tángel Pregúntale a San Miguel ¿Qué, qué, 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 qué Para los trabajos malos Pregúntale a San Miguel Oye, no sigas un mango Están moliendo piedra con el pecho Pregúntale a San Miguel ¡Azúcar, Lola! ¡Belémbara! Pregúntale a San Miguel